Quedó atrapada y pudo perder la vida por culpa, según testigos, de su propio esposo. Dominga Linares Cáceres, de 58 años, acompañaba a su esposo Melchor Jiménez Uribe, quien conducía su vehículo por la avenida Caminos del Inca, en Surco. El hombre aseguró que el accidente ocurrió debido a que alguna persona se le cruzó intempestivamente a la altura de la cuadra 25 de esta avenida. Sin embargo, testigos refirieron que el conductor estaba pasado de copas. Los esposos fueron trasladados a la clínica Meizón de Santé para ser estabilizados. El vehículo fue llevado a la comisaría del sector para la investigación.